¿Qué es el Fiscal General de la Nación? Y sin debido proceso, estamos en un Estado de Derecho, entonces si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento, pero aquí no puede él, aquí asumir el rol de Fiscal General de la Nación, otra vez, volviendo a su vieja tesis de el jefe del fiscal soy yo, para atropellar funcionarios judiciales y atropellar al Fiscal General de la Nación. Aquí nos defendemos y nos vamos a defender y quiero decirle una cosa al presidente de la República, que no se le olvide que él no está aquí por 20 años en el poder, a él le faltan dos y seguirá siendo presidente hasta el 7 de agosto del 2026 y después será ciudadano, como todos nos toca ser ciudadanos cuando dejamos de ejercer estos cargos públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!